Y ella recuerda que en amor y una mujer... Pues yo todavía me acuerdo que en amor y una mujer... Me dijo no puedo ser, novia de un cultifarrero... Eso jamás... Me dijo no puedo ser, novia de un cultifarrero... Lo siento pero no puedo, tú estás muy equivocado... Hoy la vida me ha cambiado y me dice ahora si quiero... Porque este cultifarrero hoy es que es un abogado... Porque este cultifarrero hoy es que es un abogado... Quise ser como el burrola... Yo quise ser como el burrola... Y me puse a componer... Una canción incliné y me salió nueva onda... Y cómo se está de moda... Me la ha grabado Silvestre... Mi nombre se hizo más fuerte... Se cumplió lo que quería... Pero con la regalidad yo pagaba los sementes... Pero con la regalidad yo pagaba los sementes... Me llevo a la bulti, llevo a la bulti... A la bulti y la bultifarra... Me llevo a la bulti, llevo a la bulti... A la bulti y la bultifarra... Metiendo la bultifarra... Yo me hierro al chillerato... Siempre he sido un buen muchacho... Y de costumbre muy sana... A mí no me desagrada... La vida que Dios me dio... Hoy soy parte del folclore... Que me ha llevado a la cima... Porque hay que ser en la vida... Ejemplo y superación, compadre... Objetivo, compadre... Porque hay que ser en la vida... Ejemplo y superación... Llevo a la bulti... La bulti y la bulti va... Llevo a la bulti y la bulti... La bulti y la bulti va... La bulti y la bulti va... ¡Suscríbete al canal!